Pau, me tiembla la mano, mis trazos están chuecos y torcidos, ¿qué hago? No te preocupes, vengo a tu rescate y en este video te voy a enseñar los ejercicios que necesitas para empezar a soltar tu mano y mejorar tu caligrafía. ¡Vamos allá! Amigas, bienvenidas nuevamente. Mi nombre es Pau Mencía, la fundadora del curso virtual de Mis Letras Lindas y de la membresía Más Letras Lindas. Si es tu primera vez aquí, te quiero recordar que por favor te suscribas y activas la campanita de notificaciones en este canal para que no te pierdas ninguno de mis videos valiosos para que tú puedas empezar a crear tus propias letras lindas. También revisa la descripción debajo de este video por si hay cualquier entrenamiento gratuito o descargable para ayudarte en tu camino de aprendizaje. Hoy quiero hablar acerca de los ejercicios que necesitamos practicar para mejorar nuestras letras. Es totalmente normal que cuando empieces a practicar tus letras, muchas cosas van a ocurrir y te van a hacer sentir que, ¡ay! Esto no es para mí, no sé por qué no me está quedando lindo, no sé por qué me tiembla la mano. Es totalmente normal. Si hubieras visto mis primeras prácticas, no te sentirías tan mal. Esto es un arte que se domina con el tiempo, pero sí hay ciertas cosas que puedes hacer para facilitar tu aprendizaje. Y hoy quiero enseñarte algunos de esos ejercicios que te van a ayudar a ir soltando tu mano para mejorar tu pulso en tu caligrafía. Así que déjame saber, ¿estás lista? Bueno, para estos ejercicios solo vas a necesitar un lápiz y un papel. El primer ejercicio que quiero que practiques son las líneas. Así es, las líneas. Mira, yo tengo una teoría y mi teoría es que si tú practicas en cortos trazos al lápiz, mejoras tu pulso increíblemente. Ha sido el caso para mí y quiero darte este pequeño truco. Mira, por ejemplo, si tú fueras a intentar en este momento conmigo hacer una línea derecha sin parar, es probable que esa línea no te quede totalmente derecha. ¿Sí? Quizás yo tengo más pulso y quizás se ve derecha, pero está muy torcida. Sin embargo, si fuéramos a hacer esa misma línea, y quiero que lo hagas conmigo en trazos más cortos, como que estás jalando la línea hacia abajo, por supuesto teniendo tus codos sobre la mesa, como aprendimos en la postura en esta serie de videos para principiantes, entonces vas a notar que tu línea de repente se hace mucho más derecha. Entonces yo quiero que practiques hacer muchas líneas con cortos trazos. Esto te va a preparar para la técnica de lettering. Mira, por ejemplo, si fuéramos a hacer un círculo sin parar, es probable que te salga muy bien. Sin embargo, si fueras a hacer un círculo con pequeños trazos, esta es una técnica que vas a ver a muchos artistas hacer cuando están dibujando. De nuevo, es probable que vas a notar que lo puedes perfeccionar al hacerlo en cortos trazos. Esto es lo que yo quiero que tú practiques. Cuando hablo de cortos trazos, quiero que hagas cortas líneas verticales en cortos trazos. Quiero que hagas líneas inclinadas en cortos trazos. Y quiero que hagas líneas totalmente verticales y también horizontales en cortos trazos. Esto te va a ir preparando para el momento de dibujar tus letras. El siguiente ejercicio que quiero que practiques son los círculos u óvalos. Para ayudar a mover tu muñeca, necesitamos practicar el movimiento de círculos constantes y practicarlo en diferentes tamaños. Quizás esto te va a hacer recordar tus prácticas de cursiva, pero es importante que dejes soltar tu mano. Así que quiero que simplemente practiques en un solo movimiento. Ahora lo estamos haciendo diferente, no en cortos trazos, sino en un solo movimiento. Vas a crear esta forma de es. Y quiero que lo hagas nuevamente del lado opuesto, es decir, hacia abajo. Porque la intención es que movamos nuestra mano, que nos acostumbremos a mover nuestra muñeca aún, para que vayamos creando esa consistencia. Si es necesario que lo intentes aún más grande, quiero que también lo hagas. Y mira que siempre tengo mi mano sobre la mesa. Esto me da la estabilidad que yo necesito al momento de practicar mi caligrafía. El tercer ejercicio que quiero que practiques a lápiz para mejorar tu caligrafía son las curvas o las Cs. Este ejercicio te ayuda a empezar a crear tus formas bien hechas, tus curvas bien abiertas, para que puedas tener una forma bien linda cuando estés practicando tu caligrafía. ¿Y cómo vas a hacer estas Cs? Vas a empezar con un pequeño trazo hacia arriba, hacer la curva y extender esa C hacia el centro de tu letra, como puedes ver aquí. Después vas a repetir esa forma, cruzando esa extensión y volviendo a hacer la misma forma. Quiero que practiques esto muchas veces y cada vez siendo intencional en que tus formas de esas curvas estén bien abiertas, como lo puedes ver aquí. El último ejercicio que quiero que practiques son las Cs. ¿Cuáles son las Cs? Bueno, esta forma te va a preparar para el momento que vas a decorar algunas de tus letras. Quizás al final de este video te voy a mostrar cómo yo uno todo esto en el momento de hacer mi caligrafía, pero las Cs es una manera que decoramos ciertas partes de la letra o como es conocido como florituras. Y te voy a retar a no solamente practicarlo de una manera, sino hacerlo al revés, porque eso te va a retar el cerebro a practicar hacer las cosas de diferentes formas a las que no estás acostumbrada. Por ejemplo, la S acostada viene siendo una forma así. También puedes hacerlo más cerrado como una forma de C y terminas con otra forma más cerrada, pero ahora quiero que lo hagas al revés. Entonces vas a hacer esto y vas a regresar. Imagínate un espejo, pero lo estamos haciendo al revés. Yo sé que esto quizás se siente un poco más incómoda porque estamos viendo de derecha a izquierda. Sin embargo, eso te va a ayudar a empezar a soltar tu mano también. Así que aquí tienes cuatro ejercicios que tú puedes empezar a practicar para empezar a soltar tu mano. De hecho, son cinco ejercicios, no cuatro, para empezar a soltar tu mano y prepararte para mejorar tu pulso. ¿Quieres ver cómo se ve todo esto en una palabra? Bueno, vamos a hacerlo con caligrafía con un marcador punta pincel. Si puedes identificar aquí las formas, tenemos las formas en curva, las Cs, las Es y también tenemos las Eses por aquí. Y así es como estas formas te ayudan muchísimo a poder empezar a practicar y a formar tus letras. Amiga, espero que esta serie de videos para principiantes te esté empezando a ayudar a ver cómo cualquier persona realmente es capaz de escribir letras lindas y tan solo tienen el entrenamiento correcto, tienen la actitud correcta y tienen la perseverancia necesaria para convertirse en todas unas artistas con sus letras lindas. Muéstrame en redes sociales cómo te quedaron tus prácticas para soltar tu mano. Puedes etiquetarme en arroba mis letras lindas en Instagram. Y si quieres aprender más, aquí te dejo otro video para que tú continúes aprendiendo tus letras lindas. Gracias. Gracias. Gracias.